Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Estefanita Bravasquez, tengo 29 años, vivo en el distrito de San Juan y Miraflores. Mi estatura es 1 metro 62 y peso 58 kilos. Mis hobbies, me gusta bailar, cantar y actuar. Mis últimas participaciones de este año 2021, fui extra y figurante en la serie Junta de Vecinos 2, en la película La Peña Máxima y en la película La Banda Presidencial, como también mi último comercial, fue para la empresa Alicor del detergente Patito, conjuntamente con el aceite Mirasol, y me encantaría poder ser parte de este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. ¡Chao!